Muy tan inocentes se desarman el montón, las luces nos apagan, en el cielo hay un tambor Náufragos del sitio que la vida te brindó, dueños de la sangre, los soldados sin razón Toma tu energía, llénate de valor, Palestina está viviendo fuerte y firme en tu interior Por las venas corres sangre, hijos de tierra de Dios, esto no es un combate, es fruto de tu opresión Soldado insensible, tus niños crecen libres, soldado cobarde, sin arma no eres nadie Israel, inconsciente el dolor, no lo sientes, él así contigo y ahora tú con palestinos Solda la metralla, mis puyos tienen valor, primos de la vida, es palestina en el embrión El corazón de fuego, ojos negros, verde, el sol, Gaza te apoyamos, Chile comparte el dolor Soldado insensible, tus niños crecen libres, soldado cobarde, sin arma no eres nadie Israel, inconsciente el dolor, no lo sientes, él nací contigo y ahora tú con palestinos Aprende del pasado, el holocausto fue inhumano, árabe o judío, descendemos de los mismos Nuestro pueblo hermano, nunca ha luchado en vano, tu lucha destructiva y de nuestras por la vida El pueblo palestino jamás será vencido, el pueblo palestino jamás será vencido Y casa te apoyamos, porque en Chile hay hermano, casa te apoyamos, palestinos somos varios El pueblo palestinos jamás será vencido ¡Gracias!